Argentina, la competidora 168, Candela Abri Rafaeta, del club excombatiente de Marín, de Argentina. La competidora 156, Ángela Ailín Leiva, de Alta Barda, de Argentina. Y la competidora 157, Cristiana Isabela Merlo, de Alta Barda, Argentina. Alta Barda, posición, listos. Luz verde para esta largada. Y como ven ahí la corredora Ozuna, es la chica que estuvo en el accidente ayer y miren ahora, peleando por un medallero. Desde el tercer lugar. Sin toques, sin ningún problema, esperemos que no haya complicaciones. Es una carrera de pura velocidad y estrategia. Son dos vueltas y media las que las corredoras deben lograr para llevarse una medalla. La chica de Rosario, Rafaeta. Tiene controlada la carrera, pero no se debe relajar. La corredora Ozuna. El paso de Raide Rosario. Muy bien. Final, final, final para las chicas. Ahora la corredora. ¡Suscríbete al canal!